La educación preuniversitaria ya se encuentra lista para recibir el nuevo curso escolar. En el caso de décimo grado, el inicio del curso será dedicado a la sistematización. Nuestros educandos de décimo grado no van a recibir los contenidos propios de cada una de las disciplinas en el mes de septiembre, porque así vamos a dar paso al inicio del perfeccionamiento en el mes de octubre. Es decirle que dentro de las prioridades de nuestro nivel educativo está la formación vocacional y la orientación profesional con el perfeccionamiento del funcionamiento de las sociedades científicas donde se van a estar involucrando todos los organismos. Este curso 2023-2024 tiene para la enseñanza como reto fundamental el trabajo con 12 grados, pues inician unos y los otros culminan con sus pruebas de ingreso, situación que este año se normaliza. Contamos con dos duodécimos grados en cada una de nuestras instituciones, duodécimos grados que sabemos que concluyó todo su proceso y su graduación de bachiller, pero que está a las puestas de unas pruebas de ingreso, que estas pruebas de ingreso se van a estar desarrollando en el mes de octubre. Nuestras instituciones están listas, están preparadas, están seleccionadas todos los locales, con todos los medios audiovisuales para que se pueda recibir la teleclase y después, bueno, con los docentes a las horas clases presenciales. Decir que nuestro curso escolar 23-24, el duodécimo grado que inicia, debe tener sus pruebas de ingreso una vez concluido, el bachillerato es lo que está previsto hoy por calendario escolar, que no sea que pasen las pruebas de ingreso de un curso hacia otro, sino que en el propio trayecto de su curso escolar, han concluido sus exámenes finales de matemática, español e historia, como sabemos que siempre evalúa el 12 grados. Garantizar la preparación de los educandos para iniciar la vida universitaria es el objetivo fundamental de esta enseñanza. Aliana Armas Enríquez, Notisur.